Muy buenas a todos, que pasa familia, ya estamos aquí en otro episodio más de The Witcher 3 y seguimos donde lo dejamos en el episodio anterior, bueno, hemos avanzado un par de tonterías y tal y he hecho las misiones de las carreras y lo de los torneos de pegarte puñetazos por ahí así que hoy vamos a hacer el último, creo que es el último combate para ser el campeón de campeones vale, de todo, de toda la región, así que nada, vamos a empezar a ver qué es lo que se trata y a ver qué es lo que tenemos que hacer vale ¿Será este? ¿Será Ulla el desgraciado? Vale Resulta que es un espectro Muy bien ¿Pareces aburrido? Estoy aburrido de todo esto Está de vuelta en un par de días, dice Pero con las espadas, si se supone que con las manos Saga tu arma Vale Vale No entiendo nada ¿No se supone que íbamos a hacer un combate a puños? Puedo pensar en otra cosa Corredor de apuestas A ver Eh, sí No, no sé, me he perdido Me he perdido Me he perdido, chicos Vale, vamos a hablar con El problema de la arena A ver A ver, no sé por qué Bueno, se supone que la arena está maldita o algo pasa Y no Vale Vale A ver si Exactamente ¿Qué pasa? Porque yo le he matado Porque yo le he matado ¿Cuándo aparece mi primera vez? ¿Cuándo aparece mi primera vez? ¿Cuándo un día Jarl Thormar Se llamó un torneo en la arena Y en esos días Lleguen muchos Para elegir a sus enemigos Y Jarl Lleguen Ula Vale A Jarl le tocó luchar con Ula Toma ya Toma ya Ula le Le pullaba por la espalda Mientras Vale, está maldito Pues igual habrá que dejarse ganar Sí, sí Soy un brujo Y sé de estas cosas Venga, acepto el trabajo Vamos Ahí, ahí, ahí Sácale la pasta Por cierto He recuperado algo de pasta Tenemos ahora 20.000 monedas He mirado Y hay muchos truquillos Para hacer dinero Pero no me fío de ninguno Yo lo que he hecho Ha sido vender Un montón de mierda De tenía Tenía ahí trastos Para aburrir Y los he ido vendiendo todos Por ejemplo Cosas de alquimia Que tenía Que tenía a lo mejor 50 Pues me he guardado 10 o 15 Y el resto no se ha vendido Y cosas así Vale Encontré la forma De enviar a Ula Tírate aquí Vale Aquí no hay nada que ver Pero no hay nada que ver Porque Porque ya lo he matado antes O sea que me imagino Que tendremos que descansar Vamos a hacer la prueba Yo creo que hay que descansar Un día Vamos a descansar Un día entero Se hace en un momento Perdonad por Por la intromisión O sea por Por el parón Y por Y por no hacerlo todo Más rápido Pero Vale Todavía no ha venido Dijo que tarda dos días Vale Pues dos días Han pasado Venga Vamos para allá Y ahora está Ula Muy bien Ya han pasado los dos días Que es lo que él nos dijo Tardó dos días en reaparecer No quiero luchar contigo No habrá que luchar con él No hay nada más que hacer O sea Vale Vale Claro Si se supone que el fantasma Si lo que tiene que hacer es eso En el momento que cumple su Su tarea Felicidades chaval Puedes Puedes morirte tranquilo Vale Pues ya está Adiós fantasma De maravilla Chicos Ya lo hemos conseguido Vuelve con los guerreros El fantasma ha desaparecido Tal Muy bien Todo muy bonito Me liberé del fantasma Por eso tiene cuidado de culo Dice Me la ponen mucho A la hora de pagarme Ole Un porcentaje de la ganancia Vale Vale Pero yo ahora no quiero hacer Recoger las ganancias Ahora sí A ver Contra quien me enfrento Ahora esto es lo que quería enseñaros Contra el campeón de campeones Señores Háblame de él Háblame de él Muy bien No se ve a nadie Un troll Eh, vuestro campeón es un troll Un troll, chaval Es un troll, chaval Es un troll errante Quiero luchar contra el campeón Vamos allá A pegarnos a puñetazos Contra un troll ¿Y el niño se levanta? ¿Por qué? Y ahí está Que era Pecho lobo Ahí Nunca mejor dicho Con el lobo Pecho lobo Ahí Para enfrentarse a un troll A tortas Ya nos pegamos con un oso Que eso fue en el último combate Que no lo enseñé Pero era un oso Era un oso Y le ganamos a hostias A tortas Supongo que el que tenga el juego Ya lo habrá visto Y lo habrá hecho también Y después de aquí La verdad Solo nos queda La misión principal Y dos tonterías más Para empezar a hacer ya El tema ¿Sabéis? Así que Vamos al lío Cómo no Siempre me mandan whatsapps O me llaman Cuando estoy grabando Así que un móvil en silencio Ahora aquí Parece que hay que esquivarlo Hostia, que hostias Mene No me puedo ni siquiera Hostia, que caras que me da Me da Cuando dice de arte Te da No puedo descubriértelo Dale 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 No Que no me dé Tío Aún así No vamos mal Dale Caña Fuerte Vaya hostia Toma Toma Le dimos al oso Somos el amo Toma ya Campeón de los campeones Y que me dan de premio Tengo curiosidad Eh, espera troll errante Troll llamarse Atax Vale, pues nada Ya hemos conseguido lo que queríamos Básicamente Ahora tenemos Que recogerlo de la arena Y podemos continuar Con los pequeños contratos De brujo Que nos quedan Mira, minero desaparecido Hoy vamos a hacer este En el de mañana Vamos a avanzar ya Ya Definitivamente Definitivamente Vamos a Continuar con la historia principal Ya que no queda demasiado De historia principal Y quiero llegar Bueno, luego haremos Haré un vídeo Haciendo una guía Una pequeña guía Para como conseguir La La armadura De Del logo Eso es por la tontería Porque he visto que Cuando he ido a coger La La grande La grande del grifo Vale Cuando he ido a coger La buena La mejorada A tope La Como se llama Bueno La tercera Modificación De la del grifo No aparecía Por ningún lado Como buscar La de La espada de acero Que la tuve que buscar yo Bueno Lo busqué por internet Y tal Y la encontré Así que vamos a hacer Una pequeña guía De como De como hacerlo Para Para conseguir Las armaduras Sin que Volvernos locos Vale Así que nada Ahora vamos a hacer Hablar con el anciano De la aldea A ver que es lo que ha pasado Aquí En este contrato De brujo Que imagino Que estará emocionante Porque estos últimos Están bastante chulos He venido Por los mineros desaparecidos Vamos para allá Vale O sea Se fueron a buscar plata Y no volvieron La recompensa es muy baja Mientras no Pues hombre Un poquito Un poquito Se va a aumentar Un poco desmesurado Pero estamos cerca Pues en vez de un 80 Te bajo un 70 Para que veas Escúchame Me voy a cagar en tus muelas Al final ¿Qué me vas a dar? ¿Una mierda? Bueno Una mierda Lo que yo te digo Venga vale Voy a buscarlo Va Vamos Gracias De nada Hombre Un placer Ayudaros Mientras me paguéis Nos llevaremos bien Necesito la pasta A ver ¿Para dónde han ido? Me imagino que estarán lejos Así que vamos a llamar a Sardinilla Si os fijáis Bueno Ya lo dije en el episodio anterior Si os fijáis Le hemos cambiado La La armadura A Sardinilla Esta es mejor Le da más vigor Por lo tanto Corre más O aguanta más tiempo corriendo ¿Vale? Que es la idea Principal De estas cosas ¿Y esto qué es? Y aquí hay esto A ver Habrá una entrada Ya que estamos Pues lo buscamos ¡Coño! Mira aquí tontas Te pillo rápido Así ¿Vale? Ya estamos No hay ningún problema Oye pues dan cosas buenas ¿Eh? Por lo que veo Vale Pues nada Ya está Hemos cogido lo que necesitábamos Y seguimos buscando Ven Sardinilla Cariño Por favor Llévame Llévame Al sitio Le he dicho Eres gilipollas Ahora luego lo leeré Cuando lo edite Pero me ha parecido Pero me ha parecido Leur Un ciclope durmiendo Ven Te voy a pegar fuego Vaya Me voy a pegar en tus muelas ¿Sabes pequeño? Me está poniendo a caldo Menos mal que me quita poca vida Y que me cubro bastante bien Estate quieto Coño Me han dado otra misión Por matar al Bueno Vamos a salir con lo nuestro Ya haré esa misión yo Fuera de cámaras O La haremos otro día Ya veremos Ya veremos Vamos a lo que tenemos que ir Que si no al final Se nos hacen las tantas Huellas humanas ¿Esto qué es? Vale Había plata Aquí hay un hombre Seguimos las huellas Esto es sangre Si puedo verlo Con la pierna rota He visto Le doy a cubrirme Justo a tiempo Tienes las narices De que me mordáis Por detrás Venga Seguimos buscando Por aquí Por aquí Aquí hay algo Algo muy grande Bueno ¿A qué narices os habéis enfrentado Hijos míos? Y me llevan Directamente A la cueva A ver Es un troll Otro Está muerto Ya me lo imaginaba Vale ¿Qué haces aquí? Pues si el troll está allí Ya pero hay que explorar Hay que explorar Chicos Hay que explorar Hay que explorar Para enterarnos De qué ha pasado Del por qué De todo Porque el troll No parece mala gente Vamos a ver Los trolls En general Hay algunos Que si son malvados Pero hay otros Que no hacen nada Son bastante tontitos Están ahí a su bola Y no dan Ni siquiera por saco O sea Para que un troll Haga algo Eso Que el troll Sea malo Concretamente ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Stop I want to talk Wait I want to talk Troll? Troll? But you call. Or troll you wham-a-wham like this. Exactly. Why do you wham-em? They didn't walk trollers. Trolls say outmands. But they wham-a-wham troll rocks. So troll wham too. No puedo perdonarte eso. Vale que entraran en tu casa, pero... No puedo perdonarte. Sorry, can't let you get away with this. ¡Hostias! Me ha matado dos hostias. Hay que matarlo. Agüita. Me ha puesto a caldo el cabrón. Pero a caldo. O sea, todavía estoy... Todavía estoy asimilándolo, ¿sabes? La hostia que me ha dado. Me ha dado tres leñazos. Y me ha dejado seco. Y tengo un montón de vida. Y tenía puesto la señal de Queen. Que el primera hostia ni me lo ha dado. Me ha matado de dos. Si vemos que es muy difícil, igual lo dejamos... A ver... ¡Carapan! ¡Suscríbete! 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 ¡Así se nos a ver! ¡Suscríbete! 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 Si, porque Zastas Troll dijo fuera, pero yo Zastas a Troll, yo si que Troll de Zastas también En realidad fue en defensa propia Venga No quiero No quiero ¡Masaduro! ¡Madre mía! ¡Bien, bien! ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Nadie, carapán! ¡No, si le quito mil de cada, wey! ¡Y si me tomo esto! ¡Eh, qué pasa! ¡Eso no es justo! ¡Me he esquivado, tío! ¡Madre mía! Esto está hecho para que no lo matemos Pues lo vamos a dejar vivir ¿Vas a decir qué mariquita, no? Pues sí, escúchame, no tengo ganas de estar aquí una hora Para matar a un troll de mierda O sea, porque vamos a tirarnos una hora Llevamos aquí media hora de episodio Y no hemos hecho nada, ¿sabes? No hemos hecho nada Así que le vamos a dejar vivir Y nos vamos a ir a otra cosa Pero le voy a decir que se porte bien Él no tiene que matar gente Realmente, él no ha hecho nada malo Se ha defendido Simplemente es en defensa propia O sea, él los echa... Van ahí, a su cueva Que hay una... Una beta de plata Él les dice que se vayan Ellos le atacan Pues él se defiende Lógicamente, ¿vale? Lo veo lógico y normal A ver... A ver... ¡Zazaz! ¡Párate! ¡Garapán! ¡Garapán! La verdad es que así en doradito... O sea, en rojo Sí, exactamente A ver... Vamos a dejarle pasar A ver... No más troll Y este hombre ¡Pues ha sido bueno! ¡Pues ha sido bueno! ¡Pues ha sido bueno! ¡Pues no llevamos todo lo que hay! ¡Qué mariquita! Tal... Pues escúchame... Me ahorro... La verdad es que el pobre troll No había hecho nada Y me voy a tirar media hora Pues matarlo... Hombre, porque matarlo Lo vamos a matar igual Si no a la primera A la cuarta ¿Vale? Pero el tema es... Yo que sé... Si... Si lo ha hecho en defensa propia ¿Qué culpa tiene el pobre troll? Él simplemente está en su cueva Vienen y le atacan las personas Pues... Pues eso... Pues se mueren... Pero realmente... El troll no es mala gente De hecho hemos dejado vivir a muchos trolls Ya lo sabéis... Hay algunos que no te dan la posibilidad de... De dejarlos sobrevivir Pues los matas... Pero... Aparte que este de Azurraba, eh... O sea... Yo creo que está hecho porque... Es de los que... No hay que matar mucho... Cuéntale al hombre... Ven aquí Sardinilla... Vamos rápido... Pues si tengo que pararme... Hay que pegarme con los caballos... Con los lobos... Me voy a morir del asco... Quita, lobito... Bueno... Bueno... Ya sabéis... Buenas... Buenas... Buenas gentes... Que no tenéis que pegarle al troll... Y la gente dirá... Pero pégale al troll... Cuantas veces no ha pasado que... Mira lo que ha pasado con la Sucubo... Yo no quise matarla... No había hecho nada malo... Y esto por lo que veo... Tampoco... Lo que pasa es lo que pasa... Que... Queda como feo... ¿Sabes? Y... Vale... Hay que subir a casa del abuelo... Vale... Ya está... Wow... A ver... Ha pasado esto... Nos lo habían dicho si... Pero... No te voy a robar... Vale... Misión cumplida... Mineros desaparecidos... Estamos a nada de subir de nivel... Si queréis mirar... Vamos a completar... Hemos hecho una secundaria... Y ahora antes de que se acabe el vídeo... Que le quedan... Diez minutos... Vale... Vamos a ir... A por la misión principal... Que además nos dará bastante nivel... Y podremos ponernos la armadura nueva... Tengo una emoción por verla... La felina mejorada... Exquisita o como se llame... A ver... Que lo veamos... La del grifo superior... Que es lo que os digo... Por eso para las siguientes... Vamos a empezar a... A buscarlas... Y lo vamos a grabar... Para que veáis donde están... Porque son las difíciles... Porque las normales... Te dice el juego donde están... Pero las superiores no... O sea... Hay algunas cosas que sí... Y otras que no... Las que te digan que... Las que sean fáciles de encontrar... Las veremos aquí en un momento... Y las que sean difíciles... Las buscaremos juntos... Para que... Más o menos... No... Podamos... ¿Vale? Para que veáis como es... Y donde está... Si tenéis dudas alguna vez... De... Oye... ¿Dónde estaba esto? Lo miráis el vídeo... Y... Y lo veis... Así de fácil... Yo creo que eso es muy... Vamos a ver... Muy práctico... Por si alguna vez tenéis que buscar las armaduras... Y no os acordáis donde están... O... Ostia... ¿Dónde estaba esto? No me acuerdo... Tal... Pues decís... Ah... Voy a mirarlo... Voy a mirarlo... Y lo... Y lo busco... Y así pues... Las primeras que hemos hecho... No ha hecho falta... Buscamos una del grifo... Y lo vi una tontería... Porque era muy... Te mandaba el mismo juego... El GPS te mandaba donde era... Pero donde ya no te mandan... ¿Vale? Pues ahí sí que puedo echar una manita... Ahí sí puedo echar una manita... Y deciros dónde está... ¿Vale? Que eso por lo menos... Colaborar un poco... Además... Creo que va a venir muy bien... Hay mucha gente que juega a esto... Y que le gusta mucho el juego... Y yo... Trucos de dinero... No os voy a dar... Mi... Mi consejo es... Arrapiñar todo lo que podáis... ¿Vale? Y... Luego venderlo... No todo... Guardaros una parte... ¿Vale? Guardaros un porcentaje de lo que tenéis... Pero lo demás lo podéis ir vendiendo... Yo vendí toda la comida... Solo me quedé con la botella de agua... Tengo 90... O 100 botellas de agua... Que me da para que Geral... Recupere vida y se alimente... Mira... 89 tenemos... Todo lo demás... Lo vendí... No me da falta nada de gona... Eso saqué... Creo que fueron 2000 pavos... Vamos a dormir... Hasta que sea de día... Sabéis que me gusta... Me gusta hacer las cosas de día... Porque lo veis mejor... O sea... No por mí... A mí me da exactamente lo mismo... Voy a jugar igual... A oscura... Que con luz... Pero vosotros... Para ver el episodio... Yo creo que os mola más... Porque se ve más claro... Se ve lo que estamos haciendo... En el otro vídeo... De otra forma lo vais intuyendo... Pero no es lo mismo... Bueno... Lo que iba diciendo... Que... Que ahora cuando... Empecemos a buscar las armaduras... Que será el momento... Que lleguemos a caer moren... Que ya podemos buscar la del lobo... Que la del lobo... Es la que viene con los DLCs... Que si no los habéis instalado... Recomiendo que los instaléis... Son gratuitos... No son las expansiones de... Gears of Stone... Ni de... Blood and Wine... Son unos... Unos DLCs... Que no sé si son 9 DLCs... Pequeñitos... Que te vienen... Los cambios de ropa de... De Gentrys... Y de... Y de Ciri... Y también te viene... Pues... La armadura esa del caballo... Que llevábamos antes... No esta... La de antes... Y también te viene... Pues un par de cositas... Como la armadura del lobo de Geralt... Y alguna... Chorrada más... No me acuerdo... Pero vamos... Que está muy interesante... Así que nada... Yo os recomiendo... Que las descarguéis... A ver... Carapán... Ya que el barón se fue... Uma... He venido a llevármelo... A la... A las balas... ¿Sabes? Geralt... Geralt nos anda con chiquitas... Vale... Vale... No tenemos que llevar a caer Moren... Es ahí la clave... La clave de todo... Conforme lleguemos a caer Moren... En el próximo episodio... O en el siguiente... Os llevo... Os llevo en busca de armaduras... Así que nada... Jefe de establos... Este es el que salvamos a su hermano... No... 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 Es un juego de brujos... Lo hago contigo... La versión de los brujos es... Haciéndolo contigo... Payaso... Que te mete así... Que te mete así... Geralt... Y te pone fino... Huma... Nos vamos... Casita... Cariño... Y ahí va... Uma... Y ahí va... Una rata... Y se va a jugar con la rata... Mira loco... Estoy muy feliz... Que bonito... Uma... Bueno... Bonico... Ven aquí... Carapán... Vale... Pues ahora vamos... Camino de caer Moren con Uma... Y cuando lleguemos allí... Lo dejamos... Que ya está bien por hoy... Y... Ahora en un ratito... Me pondría a grabar... El episodio de... De mañana... Que será la continuación... Y el momento que lleguemos a nivel 26... Parece que tenemos compañero... Elf Guardian Battle Mounts... El emperador... El emperador... El emperador... No se puede preguntar... A nadie... Por cualquier cosa... Tú vas a ir con nosotros... A Vichyma... ¿Estás seguro de eso? No lo intentes... Bien... Bien... Movernos... Movernos... Lo dejamos... Eh... Lo que iba diciendo... Ya vamos a llegar a caer Moren... Esta es ya una parte... Ya empezamos a llegar al final de la historia principal... Creo que es... Si no me equivoco... Nos falta mucho... Para terminar... Por lo que me han contado... ¿Vale? Luego ya comenzaremos con las expansiones... Primero Gears of Storm... Y luego... Blue and White... Que tengo muchísimas ganas de llegar... La verdad... O sea... A ver un momento... A ver que nos están diciendo... Mira... Aquí llegamos con Uma... Muy bien... Dime las ordenes... Y luego... A ver... Como deseas... A ver... Ahí está Jem... Tu majestad imperial... Yennefer... Uma lo intenta... No te traigo aquí... Para un intercambio de cortesías... Report... Vuestro soberero deseo... Sordero de su majestad... Vuestro soberero deseo... Sordero de su majestad... Ciri... Bueno... Este... Man... Es la clave... A encontrarla... Mamá... 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 A la hechicera de la corte... ¿Monstrosity? Espero que tengas más que decir... Por tu... Por tu... Escucha... Estoy buscando una cinta en un haystack... Una cinta que en cualquier momento... Es una tarea difícil... Sé esto... Qué de... A ver... Estoy en guerra con el norte... Diriglaciones de hombres... Tal... 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 Y... Y qué quieres que te diga... Te doy un pin... Sé dónde estaba Ciri... Y lo que hizo... Elfân... Elfes... Elfes... Ciri... Elfes... Él está en llicado... Qué Dart��... Él ya... Él ya está en cuento de Sharían... Hálas... Hála de... y volvió a Skelligar y volvió a su compañera de elfa y volvió a la cinta wilde de nuevo, Siria y el elfa fuyeron, fuera a la sea su aeropuerto regresó al shore el siguiente día con solo él en board la información parece de poco uso aunque al menos parece que te mantienes ocupado pues hombre, escúchame esa monstruosidad podría ser tu hija su cuerpo es el producto de una cursa que alguien esconde dentro ¿Puedes levantar esta cursa? He hecho un montón de investigación he hecho inquiries, pero para levantarla necesitaría saber las palabras usadas para levantarla y eso... Vefel Helene, Kedmil Folie Gradiv Dorn Eptened Pandro Ithne Iacus Dandelheim me dijo Siri habló con él ¿Vale? Vale, los detalles no interesan no he logrado una cosa que hay que reconocer Vale Dame, dame, basta, dame, basta ¡Claro que sí! De acuerdo Esta audiencia está terminada hasta la próxima Y aquí estamos Podría haber usado alguna de esa famosa sabidura de tu ¿Dónde para desaparecer? Vale Vale, por lo visto todo el mundo le tiene miedo al rey este al libgardiano padre de Siri ¿Cómo podemos anular la maldición? Venga, vamos Ahí, 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 vámonos La filantería La filantería Ya me he aprendido el nombre, eh, filantería Antes no me lo sabía Vale, eh, pues nada Ahora sí que sí, lo vamos a dejar Ya hemos hablado con el rey de Wysima No me acuerdo como se llama el hombre Pero sé que es el padre de Siri Pero sé que es el padre de Siri y es el que nos mandó a buscarla en un principio Así que nada Dicho esto Llegamos a Kaer Morhen A ver, a ver, a ver Hay mucha escena de vídeo y la verdad Una semana más tarde Hemos llegado a Kaer Morhen Muy bien Muy bien Ya estamos aquí ¡Ya estamos aquí! Con una... Un dragón Tranquilos Arritmilla Le echamos Axia Alguien no ha pegado ni golpe, dice Alguien no ha pegado ni golpe, dice Muy bien, pues nada Ya hemos llegado a Kaer Morhen Que era lo que necesitábamos Y por lo visto No se nos acaban las escenas de vídeos Se está alargando un poquito el episodio de hoy Pero bueno, es lo que hay Ahora mismo Ahora mismo Conforme nos dejen movernos Lo vamos a dejar Y ya preparamos el de mañana Ahí está nuestro amigo Gesemir Puma dando vueltas Contento perdido Tengo un poco de tiempo No? 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 Esta cosa no es ninguna belleza, dice ¿Por qué estás tan sucio? Ah, porque está reparando las murallas, vale, vale Ha llegado Jain, no Jain está aquí ya, ¿y cómo? ¿Tú dos argumentas? Geralt, entiendo que es una, bueno, ¿cómo lo pongo? Una mujer de carácter fuerte, pero por qué me gruñes, ¿sabes? Y tiró la cama por el balcón Era una buena cama Ah, amigo, Trish siempre decía Ya sabemos por qué tiró la cama No, 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 no Debe tener sus razones Uh, que nos mantengamos alejados de ella Vale Bueno, estamos aquí tragado toda la cháchara, pero es lo que tiene las misiones principales, siempre lo digo Terminar, avanzar en la historia Conlleva a que te hablen, te entres de lo que va pasando Vale, pues nada Ya estamos aquí Ya estamos aquí Guardamos la partida Patito feo Y ya estamos aquí Bueno, pues... Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis, si es así un like que siempre mola, mira como mola caer moren, tío Es un sitio precioso El castillaco, tanto el castillo, la montaña, todo, 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 todo precioso, la verdad Me encanta Me encanta, espero que os guste Y bueno, ya sabéis, si es así un like que siempre mola Y en caso contrario, pues... Nada, que le vamos a hacer Y... Si os gusta lo que veis, ya sabéis Suscribiros al canal No lo dudéis Dicho esto, un besico para todos Y nos vemos mañana Chao ¡Gracias! ¡Gracias!